Hola, soy José Soares Bete, artista cubano, licenciado en educación en la especialidad de artes prácticas. Trabajé con esta ley y la promoción es excelente. Destacar la calidad de sus galerías, las cuales te introducen en su atmósfera. La atención hace sentir acogido, con libertad de criterio, logrando entender mi necesidad como artista. Me encanta la entrevista, porque mis seguidores me conocen como persona. Tengo mucho que agradecer. Aumentaron mis coleccionistas y conocí a un amigo, Andrés. Recomiendo a esta ley, porque es garantía de sí.